... ...Murcia celebra sus famosas fiestas de primavera. La incomparable batalla de flores va a comenzar con los mejores auspicios... ...en esta tierra de privilegiado clima... ...las bellezas ascienden a lo alto de las carrozas. Bueno, es prepararse con todas las armas. Y comienza el vistoso desfile. Parece como si se hubiera trasladado a la avenida... ...un trozo de la espléndida huerta murciana. Ramos, flores, serpentinas... ...contribuyen a la alegría y al color de la fiesta. Entre las carrozas y las tribunas se ha entablado esa batalla primaveral... ...que cultiva siempre con esmero esta tierra prolífica. Se derrocha el confeti. Las bandas de música llenan el espacio hasta donde pueden... ...pues los instrumentos a veces se atragantan... ...y se niegan a sonar hasta que son liberados de la carga. ¡Gracias!